A veces se me caen a pedazos estas ganas de ser ventana Abierta de par en par, ahí dicen que me da lo mismo Si es lunes o martes, domingo de ramos La fiesta de fin de año o el cumpleaños de fulano Hay noches en que me cae la lluvia de mis fracasos Mil decepciones, más el pesado granizo de mis equivocaciones Esta noche es mi noche, este día es para mí Cierro puertas y ventanas y me quedo aquí Detrás de la barandilla, en paz conmigo Lejos de la guerra y el frío Mientras vuelvo a ser lo mismo Cuando la lluvia es fuerte No queda sino guarecerse Cuando es tiempo de frío No queda sino abrazarse a uno mismo Yo me celebro y yo me canto Y todo cuanto es mío también es tuyo Porque no hay un átomo de mi cuerpo Que no te pertenezca Esta noche es mi noche, este día es para mí Cierro puertas y ventanas y me quedo aquí Detrás de la barandilla, en paz conmigo Lejos de la guerra y el frío Mientras vuelvo a ser, mientras vuelvo a ser Yo mismo